continuamos con el aperitivo de la portada del diseño que habéis elegido los seguidores ok, del libro con características muy buenas para la salud, os lo recomiendo seguimos con el aperitivo, seguimos con la fiesta de colores aquí el resultado después de reposar en la nevera, vamos a probar probamos mmm, riquísimo, oye, os lo recomiendo se le puede añadir un poco de pimienta, que le guste, esto va un poco a gustos entonces tenemos un aperitivo, como os explico antes, muy rico aquí tengo alguna hierba, así que quiero echarle alguna hierba por encima para adornar y el análisis nutricional si veis aquí la mezcla de todos los ingredientes son 536 gramos, he hecho 5 raciones que la ración me sale a 107 gramos la unidad 273 calorías la ración saltamos aquí, que está el resumen 273 calorías por ración de 107 gramos tiene grasas, tiene grasas totales 23 23 gramos, que es relativamente alto que esas grasas las sube la nata si bajamos la cantidad de nata, bajamos las grasas eso lo decidimos nosotros las grasas saturadas son 4 que no son pocas para ser en 107 gramos repito bajando la nata pero como es cremoso tenemos que jugar, de acuerdo menos grasas, bajamos la nata luego tenemos las proteínas es muy alto en proteínas aquí tiene 14 o sea que en proteínas está muy alto tiene sus ventajas la nata la podemos bajar a su vez si bajamos la nata bajamos las calorías de acuerdo entonces suponiendo 1400 calorías por día que son las que más o menos he calculado para mí organizamos en base a las calorías si tenemos desayuno almuerzo aperitivo el aperitivo supone 273 calorías el aperitivo entonces tendremos que desarrollar a lo largo del día para completar las 1400 y que no nos pasemos tendríamos que ir colocando calorías cena, merienda, comida el aperitivo ya las tenemos el almuerzo y el desayuno de acuerdo para completar las 1400 y no pasarnos es decir podemos tomar las 273 del aperitivo siempre y cuando compensemos con el resto de alimentos hasta completar las 1400 de acuerdo ok ok